Esta mañana estamos con Esther Cohen, ella es profesora de filosofía, es licenciada en metodología de la investigación, docente en los CENS del Complejo Penitenciario de Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires. Es secretaria de organización del CIDESE, que es el Sindicato de Docentes y Educadores en Contextos de Encierro, y hoy la llamamos especialmente porque queríamos conversar acerca de la presencialidad en las escuelas de cárcel en la actualidad. ¿Cómo estás, Esther? Buenos días. ¿Qué tal, Elena? Buenos días. Gracias por estar hoy en Sintanía Educar y quería preguntarte en relación a qué es lo que está pasando hoy con el tema de la presencialidad en contextos de encierro. Estamos en una especie de lío porque hay una disposición que había un plan jurisdiccional con el tema de la FAS, que pasé unos paseros, pasé tres, bueno, había un plan jurisdiccional que se estaba respetando, pero ahora parece que la pandemia ha aflojado, entonces el virus contagia menos, parece, y entonces hay una nueva disposición de la Dirección General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires. Esto también sucede en otras provincias de nuestro país porque esto viene del Ministerio de Educación de la Nación, que es la idea de presencialidad completa en todos los niveles y modalidades, respetando el protocolo correspondiente a la pandemia. La escuela de cárcel es un lugar de por sí muy difícil como para que se cumpla un protocolo, porque de por sí y antes de la pandemia, en las cárceles hay un hacinamiento que supone que en un lugar de dos por dos, donde hay cuatro cuchetas, que es una celda, conviven doce personas. Esto es una generalidad que sucede en toda la provincia de Buenos Aires. Hay una prisionalización en la provincia del 150%. Esto hace difícil cualquier posibilidad de prevención y de protocolo respecto del contagio. No hay datos oficiales respecto del contagio dentro de las cárceles, no hay agua potable, es decir, de antes de la pandemia no hay agua potable, hay pocos elementos de limpieza, pero fundamentalmente no hay agua potable. Y además hay basurales a cielo abierto, lo estoy diciendo para que tengan la imagen, con garanchos dando vuelta. Entonces, esto hace que la cárcel sea un lugar infeccioso, por definición, por el modo en que siempre fue. Entonces, ahora tenemos un problema. Presencialidad de los docentes con alumnos que viven en ese ámbito y alumnos que no han sido vacunados. O sea, quiero decir, no solo los alumnos que representan el 5% de los alojados en las diferentes unidades penitenciarias, sino que todos los presos, provincia de Buenos Aires, no han sido vacunados, salvo alguna excepción donde algún preso ha pedido un juez, un amparo para ser vacunado. Pero no hubo una vacunación vaciva de los 50.000 presos que hay en la provincia de Buenos Aires. En esas condiciones se han levantado las dispensas de los docentes que se consideran en grupos de riesgo. Entonces, la dificultad es, voy, no voy, si no voy, me descuentan el día, cómo atenerse al estatuto que dice que uno no puede faltar 5 veces seguidas sin que se pierda el cargo. Esto es falta injustificada, 5 veces seguidas un docentes pierde el cargo. Entonces, estamos con ese lío, cómo hacer para mantener una dispensa cuando alguien está en un grupo de riesgo, una embarazada, por ejemplo, un docente con hipertensión, diabetes, se mete en este lugar porque no hay un marco legal en este momento que diga claramente quién está dispensado y quién lo está dispensado. Entonces, tenemos un problema con eso, no sabemos muy bien cómo manejar el tema de las licencias, cada director de escuela hace lo que puede. Entonces, estamos en esta semana que han empezado las clases, estamos en una situación de, no se sabe muy bien cómo se hacen las brujas, si hace mucho frío, cómo hace esta semana, hay que suspender porque en la cárcel no hay posibilidad de tener las ventanas abiertas porque hay lugares que muchas horas no tienen ni siquiera de escala. Entonces, es un lío hacer las burbujas, es un lío hacerlas en todas las escuelas comunes. En la cárcel no hay condiciones. Entonces, no sea vacunado, no hay agua potable, casi nadie usa barbijo, hay un protocolo redactado pero que aún no se ha firmado. Entonces, nosotros como sindicato hemos sacado un comunicado diciendo que es muy peligroso lo que está pasando, especialmente en las escuelas de cárcel. Estamos muy preocupados por la situación del docente y del alumno, obviamente, que no ha sido vacunado, que recibe visitas, que recibe al docente que viene de afuera viajando y que ha estado en contacto con otra gente. O sea, sostener una burbuja en la cárcel es una especie de cosa, no sé, de otro planeta. Hace poco ustedes publicaron un comunicado alertando sobre toda esta situación y a qué organismos se han dirigido específicamente. En principio, a la Dirección General de Escuelas, que para el que no sabe, así se llama en tiempos de Sarmiento, se llama el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires. A las autoridades y especialmente a los colegas. Y autoridades que incluyen inspectores regionales, distritales, y especialmente a los colegas, a los directivos de las escuelas, porque ellos mismos no saben qué decisiones tomar. Hay un protocolo, que vuelvo a decir, no se ha firmado, dice que en cuanto hay algo que no se cumpla, ejemplo, alumno sin barbijo, entonces, listo, hay que cortar la clase y salir y elaborar un acta y decir por qué no se da clase. Eso no puede hacer un docente. Pero ya tenemos un montón de reclamos desde el lunes hasta acá de docentes que han hecho gaja y se han retirado y les ponen falta injustificada. Entonces, estamos en una especie de cerrona que no sabemos muy bien cómo resolver cada situación puntual. Está claro el planteo, está clara también la situación, creo que la audiencia va a tener muy en cuenta todo esto, porque, bueno, es una situación muy crítica, evidentemente. Vamos a estar atentos a las noticias que tengan y esperamos que este reclamo sea escuchado, porque es una situación realmente muy, muy grave y la que están pasando en las cárceles. Y en el caso de ustedes, los trabajadores de la educación que están dando clase presencial allí. Te agradezco Esther Cohen por esta comunicación con Sintonía Educar y seguimos en contacto. Muchísimas gracias a vos por difundir toda esta problemática. Esther Cohen acá en Sintonía Educar.